¡Suscríbete! Y en la esquina volverlos a encontrar Esto no tiene explicación Es lo que quiero yo para estar mejor El sábado a la 14.30 Con los pibes voy a estar otra vez en el taller El sábado a la 14.30 Con los pibes voy a estar otra vez en el taller Y en la esquina volverlos a encontrar A 14.30 en el taller Todo vuelve a suceder con...